Guillermo Ochoa parecía tener todo listo para llegar al cuadro del Nápoles, pero la regla de elementos extracomuntarios en el fútbol italiano está deteniendo el traspaso del portero mexicano, quien no cuenta con dicho documento que lo haría jugar como elemento no extranjero. Según reportes de Daniel Martínez de ESPN, el presidente del cuadro napolitano Aurelio de Lerentis, se mostró en contra del reglamento afirmando que solo a un ignorante se le ocurrió implementar esto en una liga de alto impacto mundial. Y es que el cuadro italiano ya cuenta con dos lugares ocupados de jugadores no comunitarios, por tal motivo la disyuntiva está entre fichar a Memo Ochoa o futbolista colombiano Sergio Arias, quien actualmente milita en el PSB Innoven. A pesar de que Ochoa lleva varios años en el fútbol europeo, aún no cuenta con pasaporte extracomuntorio, por lo que sigue ocupando plaza de extranjero.